...as entre las borracheras Voy a seguir bebiendo de hecho y sin medida Aunque ni me echa vida a nadie le parezca Échenme vino amargo, no importa que me muera Échenme dragos largos, pero hasta que amanezca Con mi maldita suerte yo quise aquel cariño Jamás pude creer lo que fuera tan ingrato Por el ritmo perdido me engaño como un niño De tres rayas y despecho con el litor me mató ¡Adiós, amasita! ¡Venga, un aplauso para el amigo! Voy a seguir bebiendo de hecho y sin medida Aunque ni me echa vida a nadie le parezca Échenme vino amargo, no importa que me muera Échenme dragos largos, pero hasta que amanezca Con mi maldita suerte yo quise aquel cariño Jamás pude creer lo que fuera tan ingrato Por el ritmo perdido y me engaño como un niño De tres rayas y despecho con el litor me mató Muy bien, señor Ruiz Muy bien Ese aplauso para Ruiz Muy bien muchachos, muy bien Yo creo que me cheerle ¡Suscríbete al canal!